La jornada inaugural del Campeonato del Mundo de Atletismo Paralímpico que se celebra en Doha ha concluido con el balance de dos medallas para la delegación española, la de plata de Iván Cano en salto de longitud y la de bronce de Kim López en lanzamiento de peso, ambas en categorías de discapacidad visual. Iván Cano, alicantino de 20 años, consiguió la medalla de plata en categoría T13 con un salto de 6'75 metros y solo se vio superado por el sueco Per Johnson que obtuvo una marca de 7'15 metros. El atleta que fue miembro del equipo Liberty Promesas también es el vigente subcampeón de Europa de la disciplina. Unas horas después consiguió su medalla Kim López, el bronce en lanzamiento de peso F12 con una marca de 15'03, lo que supone su mejor registro de la temporada. El valenciano no pudo revalidar su título de campeón del mundo, pero su marca es muy meritoria, dada la lesión en el codo que ha venido arrastrando en los últimos meses. El oro se lo llevó el ucraniano Román Daniliuk, que batió el récord del mundo con 16'64 metros. En cuanto al resto de participantes españoles, en la jornada matinal el más destacado fue Deliver Rodríguez, que se clasificó para la final de 400 metros en la categoría de deportistas con discapacidad intelectual con la tercera mejor marca de los participantes. En esa misma distancia, Liabel y su guía David Alonso no pudieron pasar de ronda en la categoría de atletas ciegas, igual que los deportistas con parálisis cerebral, José María Pámpano y José Manuel González. Ya por la tarde, Melanie Berges realizó su mejor marca personal en categoría T12 de discapacidad visual, con 1'0'258, pero no pudo meterse en la final al terminar sexta. Quien sí pasó de primera ronda fue Martín Parejo, ya que accedió a la semifinal de 100 metros para ciegos totales T11, acompañado por su deportista de apoyo, Timoteo Stigua. En la primera ronda, Parejo y Stigua consiguieron su mejor marca personal con 11'61. En la semifinal, volvieron a bajar esa marca hasta 11'51, y aunque no pudieron meterse en la final, en la que solo participan cuatro atletas, se situaron en una meritoria sexta posición. T12 de discapacidad visual,